Valkirico es un lugar único con una hermosa zona residencial ubicado a 25 minutos de Puebla. Se ha convertido en un destino turístico por su amplia oferta gastronómica que incluye comida italiana, francesa, española, por supuesto mexicana, hasta bares, cafetería, heladería y panadería artesanal. Por ser concepto único, con un excepcional estilo arquitectónico y un extraordinario ambiente familiar, siempre estará presente en Puebla es Sabor. Acompáñanos con estos recorridos a conocerlos. Despertar en Valkirico es empezar a vivir tu sueño. Todos los días de nuestra vida es una ocasión para celebrar. Y la verdad, todos los que estamos acá y lo vivimos todos los días, así lo sentimos. Todos somos viajeros en este camino de la vida. Y solo Valkirico te ofrece un lugar único, excepcional y es mágico estar aquí. Siempre es un buen momento para compartir con tus amigos, con tu familia o incluso venir a tomar un rato solo un café con tu mascota. Y disfrutar de este ambiente y esta armonía que tenemos con la naturaleza. Que la verdad, estar aquí todos los días es excepcional. Todos somos viajeros en este camino y tenemos que ir recolectando recuerdos inolvidables. Y solo Valkirico nos brinda esta gran experiencia. Hacer realidad tus sueños sí se puede. Vivir en un lugar tranquilo, con seguridad, en contacto con la naturaleza, no tiene precio. Y la verdad es que todos los que trabajamos aquí, todos los que vivimos aquí, es nuestro hogar y nuestro segundo hogar. No hay palabras para describir la maravilla que se siente cuando cruzas esa pluma de entrada y tienes todo esto. Espero que se animen y vivan Valkirico y se atrevan a vivir y a despertar su sueño. La tranquilidad, la seguridad y la armonía con la naturaleza que te brinda Valkirico son conceptos únicos que no te dará otro lugar. Atrévete a vivir tu sueño. Despierta en Valkirico.